Con el aplauso grande para el maestro, homenaje al maestro Juan Danielson, a Corrito y a Danielson, así. Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te engrubia a pillar. ¿A qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños y nos pasaron? Vos son la misma, y yo soy el mismo, y los años la vida, quién sabe lo creerá. Toda vez por todas, mejor la franqueza, yo y por no podemos volver ayer. Paciencia, el ambiente es así, quisimos juntarnos por un egoísmo, y el mismo egoísmo nos muestra distintos, para qué fingir. Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable, si es que hay una culpa, por eso la mano que tenía en silencio no te lo ha de partir. Haremos de cuenta que todo fue un sueño, que todo me impide habernos juzgado, y así buenamente nos queda el consuelo, de seguir creyendo que todo fue un día. Yo guardo el retrato de aquellos veinte años, cuando era del barrio el sol familiar, Quiero verte siempre, linda como entonces, la misma su noche, cuando sueño lo va.